Hola, bienvenido o bienvenida al vídeo de objetivos de la unidad 1 del curso de Diseño Instruccional de Proyectos de Educación Digital. Mi nombre es Raúl Diego y os acompañaré a lo largo de estas cinco unidades de trabajo en el que conoceremos las fases del diseño instruccional con las que podremos crear proyectos formativos y de competencia digital para nuestros alumnos y alumnas. En esta primera unidad vamos a reflexionar sobre la importancia del diseño de proyectos bien estructurados y organizados para facilitar la adquisición de aprendizajes competenciales de nuestro alumnado. Nuestra sociedad está realizando una migración de todos los procesos y acciones al mundo digital y la educación también está realizando este viaje. Nuestro alumnado vive en la sociedad digital por lo que uno de los objetivos prioritarios del profesorado debería ser diseñar un proyecto de competencia digital de su alumnado que de forma transversal pueda trabajar y desarrollar junto a la adquisición de las distintas competencias de las distintas áreas o materias. Este diseño debe ser un proceso estructurado. Gracias al diseño instruccional vamos a guiarte para que plantees paso a paso, fase a fase, un proyecto de formación y de competencia digital. En esta primera unidad conocerás la forma más clara y organizada para el diseño de cualquier proyecto. Es el diseño instruccional. En esta primera unidad los objetivos que pretendemos alcanzar son Primero, que comprendas qué es el diseño instruccional y por qué es clave para el éxito de un proyecto. El segundo objetivo es que conozcas cómo se desarrolla el diseño instruccional y cuáles son las fases en el modelo ADIE, que son las siglas del modelo que realiza un diseño desde el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. Y como tercer y último objetivo de esta unidad mostrarte las claves del análisis, primera de las fases del modelo ADIE, para que puedas realizar el estudio de la realidad de tus destinatarios y de tu entorno formativo. Con este curso desarrollarás tu capacidad para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de planes de educación y competencia digital con el que ayudarás a tu alumnado a ser prosumidor de contenido digital, es decir, productor y consumidor de contenido, y no sólo un mero consumidor de información. Las habilidades y destrezas que trabajarás en este curso no van sólo encaminadas a la mejora de tu labor docente, van encaminadas principalmente a la mejora del proceso de aprendizaje de tu alumnado. Vamos a comenzar a crear comunidad de aprendizaje, por lo que si tienes una identidad digital en redes sociales, te animo a que participes en la que hemos creado para el curso. Pongámonos mano a la obra y comencemos a diseñar el cambio. Nos vemos en el siguiente vídeo.